... Gumenalia es la primera red social mundial para mujeres profesionales donde ya somos más de 220.000 usuarias y lo que queremos con Gumenalia es unir a todas las mujeres en la red para que lleguen a cualquier objetivo profesional que tengan. El Inspiration Day es un evento donde sacamos a las Gumenalias de la red, las juntamos y las inspiramos para que piense que pueden llegar a conseguir cualquier meta profesional. Por supuesto los Gumenalias están invitadísimos porque está abierta a hombres, lo que pasa es que hablamos en femenino y es para mujeres. En el desarrollo de Gumenalia lanzamos la plataforma el 13 de septiembre del 2011, somos ya 220.000 usuarias, queremos llegar a ser 20 millones en 5 años y abrimos este año la parte de la internacionalización que es Colombia y Estados Unidos y así país tras país para unirnos todas en la red y poder cambiar un poquito el mundo. El resto de Latinoamérica, México, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y luego Estados Unidos muy fuerte y luego ya empezar con la conquista de Europa. Acabamos de acabar una de las rondas de financiación donde hemos, bueno, al final la financiación de Gumenalia hemos podido levantar 2 millones de euros y con este dinero, bueno, pues tenemos ya dinero para aguantar todavía un año y seguir. Las startups son rondas y rondas y rondas y rondas. La posibilidad de organizar unos Juegos Olímpicos es sobre todo una ilusión colectiva, pero además de los...